¿Qué les parece? ¿El bidé es esencial o puedo sacar el bidé del baño para tener más espacio y hacer el baño más amplio? Y me dijeron, ¡no! Pero yo también a veces me pregunto, ¿esto es una adicción? Porque es constante la presencia del mate el día entero. Lo fácil que es hacerse de amigos en este país. Te hace parte de la familia, te hace parte del círculo de amigos, te invitan a lugares. Cuando hay una tormenta, ya hay que empezar a desenchufar todo en la casa. Los horarios son un poco más fluidos, no es nada preciso, exacto. Bueno, muy buenos días amigos, bienvenidos a otro video. Hoy pensé que podríamos hacer algo distinto y se me ocurrió filmar un video sobre las diferencias culturales que he notado entre Canadá, donde he vivido la mayor parte de mi vida y Argentina, donde hemos estado pasando mucho tiempo, varios meses en el país en estos últimos años. Como siempre, tengo mi listita porque voy apuntando las cosas que voy notando a lo largo de las semanas. Así que bueno, hoy les voy a compartir esa lista. También justo estoy filmando en un día de mucho viento. No sé por qué siempre me pasa esto. Cada vez que saco la cámara para filmar, levanta el viento. Así que bueno, tenemos el micrófono acá. Espero que me puedan escuchar bien, más o menos. Y comencemos. Ok, entonces, la primera diferencia cultural que he notado es el horario de las comidas. Aquí en Argentina comen mucho más tarde de lo que yo estoy acostumbrada en Canadá. Por ejemplo, las cenas. Esto es algo que Samuel y yo notamos cuando empezamos a viajar por Argentina unos años atrás. Cada vez que queríamos salir a cenar, yo buscaba restaurantes y los horarios no abrían hasta las 8 de la noche. Y eso a mí me sorprendió mucho porque en Canadá estamos acostumbrados a cenar a las 5 de la tarde. Lo que aquí he aprendido es la hora de la merienda. Nadie cena a las 5 de la tarde, demasiado temprano. Y en realidad, aunque los restaurantes abren para cenar a las 8, yo diría que no se empiezan a cenar hasta las 9, 9 y media, 10 de la noche. Ahí sí hay más cantidad de gente, más movimiento. Pero sí, ese ha sido un cambio bastante grande para nosotros. Así que ahora cuando nuestros amigos nos invitan a cenar y nos dicen a las 9 de la noche, nosotros ya sabemos, ok, tenemos que cenar algo chiquito primero a las 5 de la tarde, hacer una siestita y después podemos salir y aguantarnos hasta las 11, 11 y media, media noche como mucho. Pero sí, esos horarios son bastante distintos para nosotros, pero bueno, nos estamos acostumbrando. Ok, otra diferencia cultural, una gran diferencia diría yo, es el mate, la obsesión con el mate. Ahora, el mate no existe en Norteamérica. No sabemos lo que es. No se toma, no es una costumbre. Muy difícil de encontrarlo en los mercados. Uno tiene que ir a un mercado latino o tal vez el pasillo que tiene comida internacional. Tal vez tengan unas bolsitas de mate ahí, pero bastante difícil de conseguirlo. Especialmente fuera de las ciudades grandes. Así, saliendo de tal vez Toronto, Montreal, Vancouver, no sé si lo consiguen, ok. Amigos, algo interesante aquí con estas teteras eléctricas en Argentina es que tienen un botoncito acá para el mate, para que uno tenga la temperatura exacta del agua que uno necesita para hacer un mate. Así que bueno, ahora lo prendemos. Bueno, Samuelito. Bueno. Hora del mate. Tiempo de mate. Un poquito amargo. Sí, es amargo. Es amargo, pero está bien. Ok, digamos que te has acostumbrado al sabor del mate. Sí. No te gustaba al principio. Exactamente. ¿Y ahora? Y ahora está bien. Ahora está bien. Más o menos, está bien. No es lo peor en el mundo. ¿Te gusta con o sin azúcar? Ah, los dos, los dos, los dos. Con azúcar es más suave, pero sin azúcar, salud. Ah, más saludable. Más saludable, sí, sí. Ay, ay. Ok, ¿y sabes los los nombres de las distintas partes? Ah, sí, mate, hierba, bombilla. Ah, ok. Sí, es completo. Completo, ok. Completo. Muy bien. Ah, es perfecto. Perfecto. En los campos. En el campo. En el campo, pero en el campo. Bien. Y bueno, es una diferencia cultural porque en Canadá no se toma para nada y acá en Argentina se lo toma el día entero. A mí me sorprende ver la gente con el termo, el termo en el auto, el termo debajo del brazo o el kit matero, la carterita con el termo, la bolsa de hierba, el mate, la bombilla. O sea, es una gran parte de la cultura, está presente en todo momento. A mí me gusta el mate, me gusta tomarlo sin azúcar, me gusta el mate amargo y también he empezado a tomarlo en saquitos de té para el desayuno. O sea, bueno, ustedes ya saben, se lo puede tomar con leche, es mate cocido o el saquito nomás, té verde simple. Te da energía el mate para los que nunca lo han probado. Pero yo también a veces me pregunto, ¿esto es una adicción? Porque es constante la presencia del mate el día entero, desde la mañana hasta el final del día. Pero bueno, si vienen de paseo a Argentina, vienen de vacaciones, seguro que lo van a llegar a probar porque la gente siempre está convidando el mate. ¿Te gusta el mate? ¿Quieres mate? ¿Te prepara un mate? Y la costumbre es que uno se toma todo el mate y después preparan otro para la siguiente persona. Y así lo van compartiendo en el grupo. Algo que en Canadá, la idea de compartir algo que ha estado en la boca de otra persona, creo que esa es otra diferencia cultural, ¿no? Yo creo que los canadienses te dirían, no, no gracias. Pero bueno, tal vez, tal vez alguno lo quiera probar, algún, algún canadiense, algún norteamericano. Pero sí, es, es una costumbre bastante, bastante distinta. Ok, otra, otra diferencia cultural que a mí me sorprendió mucho cuando Samuel y yo empezamos a viajar por Argentina es lo fácil que es hacerse de amigos en este país. Realmente la gente, no sé cuál es la palabra, embrace, medio como que la gente te hace parte de la familia, te hace parte del círculo de amigos, te invitan a lugares. Y nosotros hemos conocido, nos hemos hecho de amigos viajando acá en Argentina y son gente con la que todavía estamos en contacto hoy en día, varios años más tarde. Nos hablamos por WhatsApp, nos enviamos mensajes, así estamos en contacto. Pero sí, nos sorprendió mucho las invitaciones que hemos recibido. Y esto no es porque hacemos videos en YouTube. Nosotros hemos conocido mucha gente que no tiene idea que ponemos videos en internet. Y igual nos han invitado, nos han sacado a pasear, nos han invitado a comer con sus familias. Ya, ¿y nosotros quiénes somos? Dos desconocidos de otro país. Pero los argentinos a uno lo hacen sentir muy, muy bienvenido, como que uno es parte del grupo. Eso también es algo que hemos notado donde vivimos acá, en un pueblito, en las sierras, chiquito. Pero tenemos un calendario social mucho más activo de lo que estamos acostumbrados en Canadá. Por ejemplo, acá nos reunimos con amigos o vecinos dos o tres veces por semana, que es bastante. Pero siempre hay un asado o una reunión o una cena o vamos al río o miremos el partido. Ese tipo de cosas. Siempre hay ese movimiento social. Y en Canadá, para mí, salir dos o tres veces por semana es imposible. Dos o tres veces al mes sería mucho. Y tal vez esa es solo mi experiencia. Deben de haber otros canadienses que salen más, se reúnen más. Pero bueno, esa no ha sido mi experiencia en Canadá. Y también el otro día estaba pensando sobre todos los amigos que nos hemos hecho en muy poco tiempo. Y en Canadá, cuando yo iba a la universidad en Toronto, yo estudié con el mismo grupo de chicas por cuatro años. Y nos veíamos varias veces a la semana porque teníamos las mismas clases. Pero yo nunca llegué a conocer a sus padres, sus familias. Nunca me invitaron a sus casas. Ese tipo de cosa. O sea, nos veíamos durante el día en las clases, pero no nos reuníamos fuera de clase. Y tal vez eso fue así porque yo no vivía en el campus, no vivía en residencia. Pero no, tampoco habían invitaciones. Así que ya, ese es un cambio cultural bastante grande. Acá, la facilidad de conocer gente y hacerse de amigos es sorprendente. Muy sorprendente. Ok, bueno, ya que estamos hablando sobre reuniones con amigos, almuerzos, salidas, ese tipo de cosas. Otra cosa que he notado aquí en Argentina, que es distinta a lo que yo estoy acostumbrada, es la espontaneidad o lo espontáneo que son los argentinos con sus invitaciones. A Samuel y a mí nos ha pasado que a veces estamos paseando por el pueblo, caminando, o estamos yendo a una cafetería. Y nos encontramos con unos amigos y nos dicen, hey, ¿a dónde van? Tienen planes. Nosotros estamos yendo a un asado en este momento. ¿Quieren venir? Y nos invitan y nos subimos al auto y vamos nomás con las manos vacías. O nos llaman y nos dicen, ¿quieren venir a ver el partido de fútbol en nuestra casa? Y sí, y vamos. Pero son así, planes espontáneos o planes de último minuto, que es bastante distinto a Canadá. Porque con mis amigas solíamos hacer planes una semana, dos semanas, o a veces tres semanas por adelantado. Sí, ellas tienen así horarios bastante complicados por cuestión de trabajo, familia, niños, ese tipo de cosa. ¿Quieres ir a tomar un té en dos semanas? El día sábado nos podemos encontrar en esta cafetería ese tipo de cosa. Así que sí, esa ha sido otra diferencia, pero también muy positiva, porque es lindo ser invitado a lugares y conocer nueva gente, ese tipo de cosas. Así que ahora hemos aprendido de siempre tener unas cuantas botellas de vino en la casa o cajitas de alfajores o algún postrecito. Por si hay una invitación de último momento, podemos agarrar algo y no estamos siempre llegando con las manos vacías. Ok, otra diferencia cultural que hemos notado aquí en Argentina, y yo creo que es más que nada en el campo. Esto probablemente no sucede en las ciudades, pero como estamos aquí en la sierra y, o sea, no hay timbre en la casa, no tenemos una campana en la entrada, aunque eso sería una buena idea, cuando los vecinos vienen de visita o alguien pasa por ahí y quieren dejarte saber que han llegado a tu propiedad, te aplauden. Uno escucha eso. Uno puede estar sentado en la sala o cocinando y de repente y, ah, ok, uno sale a ver quién está ahí. Ah, bueno, ok. Ok, so Samuel is going to demonstrate how you announce yourself. Not like that. Not like that. No, it's not like that. People are just kind of go like this I think. Consistent clapping, right? Yeah. Yeah, I had no idea what that was. You did. But it totally makes sense because you're at the gate of someone's place. there isn't necessarily a bell although in some cases there is it's a way of making some noise kind of letting people know oh i'd like to get your attention i'm not sure what the etiquette is would you just go in i don't think you would just go into someone's yard if they didn't respond but maybe you would keep clapping more right you kind of have to be careful with what you're wearing you know so you can't hang out hang out in your undies hang out in your undies or slob wear even yeah you have to be ready for all times of day we've also had people clap at night too so yeah be ready for visits pero me da me da mucha risa y me hizo acordar a un viaje que samuel y yo hicimos a jordania y nos estábamos quedando en el desierto con los beduinos creo que se dice en español los beduinos y ellos nos estaban diciendo como viven en carpas tampoco hay puerta no no hay timbre nada por el estilo así que cuando van a la carpa de otra persona y se quieren anunciar lo que ellos hacen es como un ruido con la garganta o sea algo algo así como que para como para que la gente dentro de la carpa se dé cuenta que hay alguien ahí ahí afuera que está tratando de llamarles la atención así hola estoy acá he llegado así que el encuentro interesante como cada cultura tiene tiene su propia costumbre no así que bueno mientras tanto nosotros nos seguimos acostumbrando al jule ok otra diferencia cultural que hemos notado aquí en argentina son los horarios de siesta o sea bueno nosotros también hemos empezado a hacer la siestita porque como les mencioné se cena bastante tarde acá y medio como que necesitamos la energía para llegar tan tarde en el día así que hacemos la siestita y hemos notado que acá los negocios cierran para la hora de la siesta la verdad que el horario varía de un negocio al otro cada uno decide sus horas pero generalmente entre una y cuatro de la tarde no intenten hacer nada porque les puedo casi garantizar que los lugares van a estar cerrados o sea si quieren ir a un almacén o al carnicero o la farmacia tienen que hacerlo en la mañana o después de la hora de la siesta que yo diría algunos negocios suelen volver a abrir a las cuatro tal vez abren de cuatro a ocho o cuatro a nueve varía mucho pero una de las grandes sorpresas para mí fue que el banco ni siquiera donde nosotros estamos porque no hay banco pero en el en el pueblo que sí tiene un banco el banco sólo abre de nueve de la mañana a una de la tarde por todo el día y eso es el banco cierra y todos se van a sus casas y ahí terminó el día de trabajo y no sé para mí el banco medio como que es algo bastante esencial estoy acostumbrada a bancos que están abiertos el día entero desde las siete de la mañana hasta las diez de la noche así que bueno hemos aprendido que si acá tenemos cosas para hacer mejor hacerlo en la mañana terminar todo antes del mediodía y ahí no nos tenemos que preocupar con la hora de la siesta bueno como pueden ver hoy los estoy paseando por el jardín porque todo está dando flor se ve muy lindo y el aroma si pudiese compartir el aroma con ustedes eso sería otra cosa las flores blancas huelen tan tan rico no sé cómo se llaman pero me encantan y bueno siguiente diferencia cultural sería el bidet el bidet en el baño en canadá pueden creer que no existe el bidet un poco chocante un poco preocupante pero esa es la realidad los baños no tienen bidet no se estila mucho recién ahora están tratando de promover la promover promocionar la idea del bidet pero medio como que no tienen las conexiones así que sólo sale agua fría o hay que empezar a picar en el baño conectar la manguera al lavatorio y es el el spray o sea no es el bidet aparte es la manguerita con el spray y bueno medio como que hay un poco de resistencia a esta idea porque es algo es algo nuevo que nunca hemos tenido en el país a sucio sí lo sé pero bueno esa es la realidad recada la metárea es un pedazo guapa ¿por qué ha DHR a lugar en las Speedulas? Buen ser el bidet? ¿Se o estánaley los Lowes? Gente, ya están. Se quedan horas en el impiANE nariz horas. Si se hagan unしまo de las que tengan un competences en el35 o la vez? Tsé que lo que tengan algo en tu piel Valerie institutionи sería más clicking un descuido o sea se les devastara hacerla o so NA een pozo altense 的话 que sistema estén de intervista más típicos de fin de ceral este está el bidet elamar okay so you have hot and cold water yes oh sprays quite well yes so you can regulate and what's that for what what's that this yes i don't know what do you do that's the soap for your bum you can't be using the soap for your hand of course there you go special soap we don't we don't have any right now empty and you would have a special towel as well right everyone has their own bum towel yeah you get used to having a bum towel here thank you for the demonstration you're most welcome ah el bidet yo diría la primera vez que lo vi fuera de argentina fue cuando samuel y yo viajamos en japón ahí los los baños los inodoros son súper modernos y tienen el bidet incorporado así que cuando uno termina de ir al baño sale un palito y te tiran spray y no puede controlar la temperatura y hay música y así la temperatura del asiento y la temperatura del agua y ya viven en el futuro los los japoneses no pero bueno en eso me hizo pensar el el bidet y ya ahora como estamos renovando casa tenemos que renovar el hotel el otro día le preguntaba a unos amigos nuestros qué les parece el bidet es esencial o puedo sacar el bidet del baño para tener más espacio y hacer el baño más amplio y me no acá en argentina es necesario tener un bidet es parte de la cultura y bueno me parece bien la existencia del bidet lo usamos bien ok les cuento otra diferencia que hemos notado y al principio no entendíamos el por qué es que acá cuando hay una tormenta así uno uno ve relámpago uno escucha trueno y ya hay que empezar a desenchufar todo en la casa y al principio a mí también nuestros amigos nos decían tienen que desenchufar tienen que desenchufar y medio como que no le prestamos tanta atención no entendíamos por qué pero en dos meses que hemos estado acá se nos han cocinado dos modems de internet por tormentas eléctricas y también dos veces hemos estado sentados en la sala y hemos visto electricidad salir de las tomas eléctricas durante una tormenta o sea es algo algo chocante o sea en canadá ese no es el caso que uno tiene que desenchufar todo durante una tormenta pero acá hemos aprendido que si hay que tomárselo en serio hay que desenchufar o bueno uno puede perder los los electrónicos así que otra diferencia otro cambio que hemos adoptado y bueno esperemos no perder más modems de internet porque un tercero eso ya sería el colmo ok punto número 9 estamos llegando al final sería la puntualidad o quizás la falta de puntualidad esa ha sido una diferencia cultural un cambio al que bueno nos estamos acostumbrando adaptando yo siendo canadiense y también venimos de una familia con raíces alemanas y austríacas somos de llegar a tiempo y llegamos temprano a mí me gusta siempre estar temprano 15 minutos antes luego me quedo esperando en el auto o estoy ahí en la puerta esperando que sea la hora justa y ahí entro acá a veces he tenido que ir a reuniones y me dicen una cierta hora y llegó temprano veo que nadie más ha llegado temprano y veo que llega la hora y nadie ha aparecido todavía y bueno qué le voy a hacer voy a esperar pero me estoy dando cuenta que si me dicen siete de la noche tal vez sea siete y quince o siete y media si es algo urgente si es como una comida o algo más casual no sé tal vez se lleguen a las ocho así que bueno esa esa es otra diferencia que acá los horarios son un poco más fluidos no es nada preciso exacto y ese ese es un cambio para mí pero bueno funcionamos seguimos adelante nos arreglamos en estas andamos con él con el horario ok hemos llegado al final del vídeo punto número 10 la última diferencia cultural o shock cultural digamos es el uso de whatsapp aquí en el teléfono para comunicarse y que todos se envían se envían audios mensajes audios para mí eso eso sí que fue un shock fue una sorpresa en canadá yo estoy acostumbrada a enviar textos o sea yo no le envío audios a cualquier persona solo si me estoy comunicando tal vez con mi mejor amiga o gente que conozco muy bien pero acá todos se envían audios amigos vecinos trabajadores lo que sea audio y para mí esa fue una gran diferencia tal vez porque a mí cuando era más joven no me gustaba hablar por teléfono me ponía muy nerviosa y si tenía que hacer cualquier cosa por teléfono yo tenía que escribir en un cuaderno apuntar lo que iba a decir qué es lo que tengo que preguntar qué tema digamos porque una vez que contestaba la persona el teléfono del otro lado medio como que no me me frisaba y me olvidaba todo lo que tenía que hacer tal vez esa soy yo nomás ya no es así he cambiado he crecido he mejorado pero en un tiempo por años detestaba tener que hablar por teléfono hacer cualquier trámite por teléfono así que si también en canadá se estila más enviar mensajes por texto mis amigas a veces me envían mensajes que son así largos y la verdad es que haría más sentido enviar audios pero es algo que no se estila tanto como acá en Argentina y me tomó un tiempo a acostumbrarme a enviar audios por whatsapp al principio era todo medio robótico y cortado y no era muy natural pero bueno ahora he aprendido que es como una conversación le estoy hablando una persona pero fue fue raro al principio porque no estoy acostumbrada a enviar audios esa es la última diferencia hemos llegado al punto número 10 y bueno el final del vídeo aquí estamos así que si les gusta este estilo de vídeo déjenme saber podemos hacer más en el futuro estoy segura que van a ver más cosas que son distintas o raras o diferentes que voy a ir notando en estas próximas semanas y próximos meses yo siempre con mis listitas me gusta apuntar apuntar cosas me gusta hacer listas así que seguro que podemos hacer otro vídeo en un futuro si es que lo disfrutan y si así conversamos un poco más también pero bueno si les gustó el vídeo los invito a darle un me gusta un like se pueden suscribir al canal apretar campanita si quieren que youtube les deje saber cuando hay nuevos vídeos y nos estamos viendo este próximo fin de semana chao chao chao